A pesar de que Concord fue cerrado por Sony a solo dos semanas de su lanzamiento, todavía queda algo de Concord en el aire. Todavía queda una pregunta por responder. ¿Qué va a pasar con el episodio de Secret Level de la serie de Amazon Prime Video dedicado a Concord? En la Gamescom hace un par de semanas destacaron este episodio y todo parece indicar que el episodio en cuestión va a salir igualmente, lo que significa que Sony no quiere soltar el juego. Sumado a lo que se comentó en el anuncio del cierre del mismo, que dejaron en claro que explorarían otras posibles vías u opciones. ¿Estaremos ante la posibilidad real de que Sony decida lanzarlo como un free-to-play? Incluso desde Digital Tramps nos lo confirman. Concord va a aparecer en Secret Level a pesar de que el juego ya no va más. Era evidente que se esperaba que este juego fuera un enorme éxito, por lo menos desde Sony. Después de todo se invirtieron 8 años y más de 200 millones de dólares en su desarrollo. Pero evidentemente no estaban usando la cabeza para sacar sus cálculos, porque si hasta nosotros nos podemos dar cuenta de que esto iba a salir mal, Sony, una compañía con tantos recursos, también lo sabía. ¿Por qué siguieron adelante de todos modos? Y escucha esto, una fuente cercana a la producción confirmó a Digital Trends que el episodio de Concord todavía está programado para emitirse durante la primera temporada del programa. Por lo tanto, a pesar de que el juego actualmente no está disponible para jugar o comprar, tendrá una segunda vida dentro del programa, cuyo debut está programado para el 10 de diciembre. Y para el que no lo sepa, Secret Level es un programa animado inspirado en videojuegos que se anunció en la Gamescom este verano. Fue creado por Tim Miller, el showrunner del aclamado Love, Death and Robot, y presenta episodios basados en varios videojuegos, entre los que se incluye Armored Core, Crossfire, Pac-Man y Other Wars, junto con marcas generales como PlayStation y Warhammer 40K. Ahora, lo que tenemos en cuenta es que el episodio de Concord ya fue hecho hace tiempo, de eso no hay ninguna duda. Así que no sería raro que directamente no quieran descartarlo, porque, bueno, los episodios, sea cual sea la producción, no deben ser económicos. Pero a su vez, es raro que Sony lo permita a menos que tengan alguna especie de plan en marcha, a menos que realmente quieran que el juego en algún momento aparezca de nuevo. Eso es lo que me parece. Honestamente, me da la impresión de que Sony va a modificar Concord. Esto va a tomar tiempo, evidentemente, pero puede ser que lo modifiquen para que sea free to play y diseñen algún sistema de monetización para generar ingresos. Recordemos que la idea original del juego era que pagabas por el juego en cuestión y después no se te cobraba nada más, ni pases de batalla ni nada de eso, así que tendrían que rediseñar todo el sistema de monetización del mismo para poder lanzarlo como free to play. A su vez, tendrán que tomar el feedback de los pocos usuarios que probaron el juego para mejorar el diseño de personajes, cambiar algunas habilidades, algunos mapas, cambiar hasta las funciones de algunos personajes y todas esas cosas. En parte, puede tener algo de sentido. Convengamos que no creo que la compañía esté contenta de haber tirado la basura más de 200 millones de dólares y tantos años de desarrollo en menos de dos semanas, así que no sería una locura pensar que todavía quieren seguir intentando algo más con Concord. Y ojo, tenemos un pequeño historial, entre comillas, de juegos que han tenido un lanzamiento muy malo y que con el tiempo han logrado ganar una buena cantidad de fans muy fieles, como No Man Sky o Cyberpunk 2077, que sí, que este último tuvo un buen lanzamiento, pero las quejas estaban por todos lados. Espero que se entienda a lo que me refiero. Sin embargo, esto es una suposición. Desde el vamos, Concord se ha vuelto un meme, no es más que eso, y no se lo van a poder sacar de encima. Cuando salga este episodio, va a seguir pasando lo que viene pasando desde hace semanas. Va a ser un gran meme y nada más que eso. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá, y nos vemos en el próximo video.